12 y 50 de la tarde, seguimos en Siempre en Casa y vamos a conectarnos de inmediato con Felipe Cantuarias, el ex presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, quien quiere hacer una aclaración acerca de una planta de tratamiento de gas en el Cusco que aparentemente ya ha sido recuperada sin ningún herido. Señor Cantuarias, muy buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ante todo una feliz Navidad. Feliz Navidad, cuéntenos por favor. Sí. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido? Queríamos mencionar que justamente el día de anoche las fuerzas del orden han recuperado de manera pacífica el control de la planta de procesamiento de compresión de gas natural de TGP en el Cusco, que venía siendo ocupada por protestantes hace casi ya 10 días. Una intervención de las Fuerzas Armadas, donde no había ningún costo social. Allá hay un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco, que confirma que solamente hubieron dos policontusos menores que ya fueron liberados de la posta médica, y que ya se recuperó el orden y que se inició un proceso de diálogo con los manifestantes para resolver las diferencias en base al diálogo y la paz social. En consecuencia, quería aclarar, hay un video que está circulando, que es de día, y que trata de dar la impresión de que hubo un excesivo uso de la fuerza, incluyeron heridos de bala, eso es absolutamente falso, fue una recuperación pacífica, sin ningún costo social, y por ello hay que felicitar a nuestras fuerzas del orden, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por haber restaurado el principio de autoridad, pero sin poner en riesgo vidas humanas y manteniendo, por encima de todo, el respeto a los derechos humanos. Bien, tomamos nota entonces el señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad de Hilo Carburos, que se ha recuperado la planta de tratamiento de gas en el Cusco, que había sido tomada por manifestantes, de acuerdo a lo que usted dice, sin ningún costo social, ninguna vida de por medio, por parte de las fuerzas del orden. Le agradecemos. No lo digo yo, como lo dicen las propias autoridades del Cusco, como he dicho ya ha circulado, cosa que también se los hemos hecho llegar a RPP, el informe oficial de la Dirección General de Salud del Cusco, que confirma que no hay ningún herido, solamente dos policontusos, que ya fueron dados de alta de la posta médica, y que la toma ha sido totalmente pacífica, entonces es lo que queríamos aclarar, y vuelvo a repetir, sin ningún costo social y respetando los derechos humanos, lo cual es muy importante, y felicitar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por una operación impecable. Queda aclarado entonces y registrado, señor Cantuarias, le agradecemos muchísimo su participación en RPP Noticias. Muchas gracias, buenas tardes.